No tengo pruebas, pero tampoco tengo dudas de que el primero en poner de moda el término elixir fue... Alfio Basile. ¿Qué pensaste que iba a decir? Obvio que el coco con su término elixir al hablar del Blue Label de Uniwalker. Y bueno, hoy te traigo cuatro perfumes, versiones elixir, muy interesantes, muy distintos entre sí. Como para que le eches el ojo y la nariz y veas cuál te gusta más, qué sé yo. Quedate que ya arranca tu show favorito, el de Mati Perfuma. ¿Sabían que al coco lo limpiaron por culpa de Gagou? Les traje acá cuatro versiones elixir, en verdad son las cuatro que tengo yo. Las considero muy diferentes entre sí, por eso son los perfumes que yo he elegido tener, ¿no? Porque, siéndote honesto, he probado muchas otras más, pero me parecen cuestiones por ahí aromáticamente repetitivas. Por darte un ejemplo, One Million Elixir, creo que teniendo Stronger With You Intensely, la de Armani, creo que no la necesito por eso. Y así también, por ejemplo, con Invictus, Onix Elixir o cosas así, bueno, una moda que se salió de control. Hoy te traigo estos cuatro que para mí son bastante diferentes entre sí y que como para tener más variedad. Que eso es lo que prefiero yo, tener variedad antes que estar teniendo cosas todas repetitivas. Bueno. Algún CEO de Dior va a ver este video y se va a dar cuenta o se va a caer de espalda al enterarse de que ellos no son los primeros en adoptar el término elixir en un perfume, sino que fue más bien de este lado del mundo, con Esencial Elixir de Natura. Año 2017, por ahí creo. Obviamente no sé si este fue el primer perfume en tener el término elixir, sino que tal vez hubo otros antes, pero yo no los conozco. Si ustedes los conocen, díganme en los comentarios. Perfume que adopta mucho el ADN de una fragancia que era bastante conocida en esa época, que es el Siegeman Privé. Fuero dulce, alicorado, por ahí con esa nota como de whisky. Y acá tenés ese mismo ADN, pero un poquito más sucio, un poco más, tal vez, ligeramente empolvado, que a mí me recuerda a trazas de otros perfumes, como puede ser, por ejemplo, yo creo que esto ya lo he dicho, como el de One Eau de Parfum, el de Dolce & Gabbana, que tiene esa notita como sucia ahí. Y también como el Gentleman, el Eau de Parfum Boise, esto es un perfumón. Pero no tiene esa nota de iris, sino que tiene más bien esa parte como ligeramente polvosa, sucia, que tiene este perfume. Dulce también, una fragancia bastante dulce, tiene esa nota por ahí como cítrica de pomelo, que le da como cierta luz al perfume y lo hace una fragancia bastante interesante de probar y de tener. Por lo menos de natura, esto es de lo mejor que se consigue, por lo menos dentro de la línea esencial. Tiene otros perfumes también que son grandiosos. Y duración también muy buena. Ese es el primer perfume. Ahora vamos con el otro. Ahora sí, un perfume que ya estoy un poquito cansado de sacarlo, pero Savage Elixir es la fragancia que disparó esta moda del término Elixir dentro de los perfumes. Y fue adoptado por un montón de marcas, un montón de líneas y todos querían tener su versión Elixir de este, que es un perfumazo. Perfumazo. François de Magy, antes de irse, nos dejó un perfume nicho dentro de un frasco de diseñador. Esto lo he dicho varias veces, con precio de perfume nicho también, porque está un poquito salado. No al precio de un crit, pero sí, está bastante salado. Hay una versión de 100 mililitros, que eso creo que fue un acierto, creo que va a valer más la pena por ahí. Si te gusta mucho este perfume y lo adoptás, por ejemplo, como perfume firma, tener la versión de 100 mililitros sería un golazo. Yo personalmente con esto me alcanza y me sobra, porque lo ocupo para ocasiones especiales. Y qué decirte, un montón de lavanda, un montón de regaliz, un montón de especias, un montón de sándalo y todo de mucha calidad. Esto sí, esto es una fragancia para degustar. Mezcla un poco esa lavanda ochentera con trazas dulces de perfumes de ahora y lo convierte en un perfume. Tiene por ahí esa vibra, ese fantasma de lo que es el Sauvage, el Toilet, ¿viste? Ese término ambroxanado que se ha adoptado mucho últimamente. Y bueno, tenés como resultado una fragancia increíble. A este sí, este me encanta, este lo amo. Y creo yo que este fue el que disparó la moda esta de los términos elixir que ahora todo el mundo quiere. Que ya te voy a contar algo que pienso yo sobre ese término. Que no es lo del Coco Basile, es otra cosa. Los perfumes económicos también tienen su versión elixir y tienen un perfumón de versión elixir como lo es de Icon Elixir. De la casa de Antonio Banderas, una fragancia bastante accesible dentro de todo. Y que se consigue también en varias presentaciones. Viene en la de 50 y en esta que es la de 100. Gran perfume, súper versátil, que adopta mucho tal vez el ADN de lo que son los perfumes de Invictus. Sobre todo del Toilet del Común y del Platinum. Te van a recordar por ahí a esos perfumes. Con su aire marino, con su partecita salada un poco más realzada, su nota verde por ahí. Como si fueran algas marinas, ¿no? Pero adoptando ese encanto tan hipnotizante que tiene este ADN y que tanto les gusta al público femenino. Y por eso creo que se vende así. Y este es un perfume de una muy buena calidad y de una buena duración. Yo te lo recomiendo. Por lo menos probalo. Yo te lo recomiendo mucho a este. Es un gran perfume. Los resultados que se tienen con este tipo de fragancias es muy bueno. Sobre todo por el precio que se paga. Teniendo mucho en cuenta eso. Yo ya lo ocupé casi por la mitad. De hecho le doy mucho a este perfume y justamente por eso, por la cantidad de cumplidos y porque es una fragancia muy agradable. Sobre todo para las nenas. Por si te sirve el dato. Por si te sirve el dato. Aparte tiene un espejito en la parte de atrás. Ahí te podés ver. Y la última fragancia de las versiones Elixir para mí. L'Emel Elixir. Este perfume para mí viene a terminar con esta moda. ¿Sabes en qué me respaldo? En Scandal. ¿Por qué? Porque yo pensaba que la versión Scandal, la última que salió, iba a ser un perfume versión Elixir. Pero no. Resulta que es Absolute. Así que ahí pusieron el freno de manos y pegaron un volantazo. Por lo menos en cuanto a la cuestión de marketing. Calculo que aromáticamente también debe ser algo un poquito más complejo que el Scandal común o el Scandal de Parfum. Como pasa justamente con L'Emel Elixir. Pero ¿qué pasa? Acá en L'Emel Elixir es un perfume un poquito menos complejo que su versión Parfum. Yo pensé que iba a ser al revés. Yo pensé que iba a ser el L'Emel Elixir, iba a ser el complejo y el Parfum que es un perfumazo. Pero no. Resulta que fue al revés. Este perfume lo que tiene es una nota de miel que hace que se te quede pegado a la piel y que esté proyectando y durando un montón. También adopta ese ADN dulce fiestero de los perfumes de ahora pero con un plus de potencia y duración que por ahí es algo a tener en cuenta de cara cuando uno se quiere comprar una fragancia que le dure para las fiestas y eso. Este es un perfume a tener en cuenta. El precio de este perfume antes de estar en tiendas era bastante alto. De hecho casi yo lo llegué a ver en 250 dólares pero no es mucho menos serán 100. El precio de los perfumes de diseñador ¿no? Y sí vale la pena teniendo en cuenta de que de lo que es ¿no? Es un perfume para ir de fiestas y eso. Es que creo yo que este va a ser uno de los últimos, no sé si el último pero tal vez uno de los últimos perfumes con el nombre Elixir. Porque es una moda que ya, si un poco, medio que ya fue. Paren un poco. Hasta acá el video de hoy, yo no te robo más tiempo. Quería dejarte esta guía básica de estas cuatro versiones Elixir. Por si te sirve ¿no? Mandale saludos al Coco Basile si lo ves por ahí. Nos vamos a estar viendo en la próxima. Vení que te echo este de Icon que es un perfumón. El atomizador es negro, nada que ver. Nos vemos en la próxima. Chau, chau.